¡Que viva la gestión 20-23! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sí, señor! ¡Qué linda mi maranera! Artística Central Gran Polar En Buenos Aires, Argentina Así Martín Zup Jesús Jimena Limbe Zulma Marcelo Silvia ¡Ay! ¡Soy Moreno! ¡Ay! Quiero cantar y bailar en mi morenada Hasta que me vaya para nunca más volver ¡Sí, señor! Quiero cantar y bailar en mi morenada ¡Ay, qué lindo! Hasta que me vaya para nunca más volver ¡Soy Moreno! Y mi matraca quedará para seguir cantando Las morenadas en mi lindo gran poder ¡Sí, señor! Y mi matraca quedará para seguir cantando Las morenadas en mi lindo gran poder Nacimos tú y yo Nacimos tú y yo Sin miedo al éxito Que viva gran poder En mi corazón ¡Ay, ay! Nacimos tú y yo Sin miedo al éxito Que viva gran poder En mi corazón ¡Soy Moreno! ¡Vamos cantando! ¡Vamos bailando! En Buenos Aires, Argentina ¡Sí, señor! Así Martín Con fuerza azul Jesús Jimena Comás Alegría Líber Zulma ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Marcelo Y Silvia Y esto es Laini Bolivia ¡Sí, señor! ¡Cantamos! Quiero cantar y bailar En mi morena bar Hasta que me vaya Para nunca más volver Quiero cantar y bailar En mi morena bar Hasta que me vaya Para nunca más volver ¡Ay! Y mi matraca quedará Para seguir cantando Las morena bar En mi lindo gran poder ¡Hasta el final! Y mi matraca quedará Para seguir cantando Las morena bar En mi lindo gran poder ¡Sí, señor! Nacimos tú y yo Sin miedo al éxito ¡Que viva gran poder En mi corazón! ¡Sú, moreno! Nacimos tú y yo Sin miedo al éxito ¡Que viva gran poder En mi corazón! ¡Se acaba, se acaba! ¡Que viva la gestión 20-23! De la monedad artística central Gran poder De Buenos Aires, Argentina Y nos vamos cantando Nos vamos bailando Con cariño y amor ¡Sí, señor! Nacimos tu y yo, sin miedo al éxito, que viva el gran poder en mi corazón. ¡Que viva el gran poder! Nacimos tu y yo, sin miedo al éxito, que viva el gran poder en mi corazón. ¡Sí, señor!